Justo aquí dejamos la historia y aquí la vamos a continuar. Segunda parte de este reconstruyendo un poco raro. Sé que es bastante raro de hecho. Pero bueno, vamos a continuar, vamos a retomar. Veamos a ver qué sucede con el Racing Club. Este club de la segunda división del fútbol español. Veamos a ver si conseguimos esa oreja. ¡Continuemos! Chicos, fin de temporada y no podría irnos mejor. La verdad, bueno, estamos en un puesto bastante, bastante bajo. Bueno, no tanto en realidad. Racing con 60 puntos, octavo lugar. Y bueno, el América, como pueden ver, ahí sigue. ¡Ay, Dios! El América. Muy bien, chicos. Veamos cómo queda la plantilla. No vamos a ver otras competiciones porque realmente no nos interesa. Vamos a la plantilla. Bien, bien, bien. Carranza, 85 de valoración global. El entrenamiento y el crecimiento de este muchacho es brutal. Creo que tenía 79. Creció 6 punticos. Creo que fue muy bien. Este señor se quedó porque estuvo mucho tiempo, ha estado mucho tiempo lesionado. Muchacho, Riquelme con 82, 84. Realmente me tiene impresionado este Carranza. Armini con 80, Bagnoman, Buñuelo. Y Frimpong, 83. Este Frimpong es impresionante los números de este joven. Realmente es impresionante. Por aquí no hay nada. Lucas Zidane con 80, superando sus propios límites. Creo que esta temporada veremos si lo podemos cambiar. Chicos, con esto rematamos. Tuvimos, quedamos con 9 millones de presupuesto. Veamos una venta que se hizo. Sí, señor. El señor Nujá fue vendido a Buenos Aires o más bien al Boca Juniors por 5.300. Se puso canzón y pues le dijimos chao. Finalicemos esta temporada. Veamos qué podemos hacer en la próxima. Pero realmente estoy feliz porque este equipo ha mejorado muchísimo. Y creo que en esta próxima temporada nos vamos a colar en puestos de Champions. Sí o sí. Esta sería ya la cuarta. Entraríamos a la cuarta. Esperemos a ver qué sucede porque entonces si lográramos colarnos nos tocaría una, dos temporadas más. ¿Cuál sería? Unas seis más o menos. De seis a siete entonces quedaría el video dividido más o menos en dos de tres cada uno. Cada temporada de tres o cuatro. En fin. Ya veremos al final cómo vamos a dividirlo porque este se va en dos episodios. Ya saben. Uno, parte de uno y parte de dos. Continuemos. Chicos, ha iniciado la temporada. Y en esta ocasión solo vamos a hacer un fichaje que es lo que creo. Bueno, necesitamos más jugadores. Pero de momento me alcanza el dinero para este señor que tuvimos que dar 17.600.000 por Luis Maximiano. Un potencial de 85-87 aproximadamente. Tiene la reacción global 81. Y sería el único fichaje para esta cuarta temporada que, hombre, creo que va bien chicos. Va muy bien. Un poco preocupado el señor Zidane, por supuesto. Pero, hombre, este muchacho. En fin. Vamos al final. Fin de esta cuarta temporada. Y miren chicos. Miren Racing ya dónde va. En el cuarto lugar de esta tabla avanzamos cuatro unidades. Bueno, por desgracia no jugamos la Europa League. Quedamos por fuera. Pero bueno, no importa. Vamos a participar en Champions. Y ahora sí miremos qué es lo que ha sucedido en esa competición. Bueno, por aquí la Copa de España se la ganó el Real Madrid. El trofeo de invitación se lo ganó el Udinese. La Supercopa para el City. La Champions para el Liverpool. La Europa League para el Leipzig. Y nosotros nos llevamos el cuarto lugar. Eso quiere decir que estamos en Champions. El campeón fue el Atlético de Madrid. Barcelona en el segundo lugar. Y Real Madrid en el tercero. Los descendidos. ¿Quiénes son? Bueno. Es la América otra vez para abajo. El Rayo Vallecano y el Zaragoza. Veamos a ver si tenemos goleadores. Claro que sí. Tenemos a Riquelme con 21 goles en 37 partidos. Y también a Valera. Por aquí también tenemos a Carranza. Increíble. Muy bien. Cuarto, quinto y décimo lugar para Carranza en esta tabla de goleadores. Chicos, finalicemos esta temporada. Pero antes miremos cómo quedó la plantilla. ¡Wow! Impresionante. Este Carranza me tiene brutal. Ya superó sus propios límites. Este señor con 85. Lois con 86. Vidal creo que tenemos para la próxima temporada traer un medio centro bastante potente para acá. Traer otro defensa. Miren Maximilian con 86. Subió cinco punticos. Creo que fue seis punticos. Cinco puntos creo que subió este señor. Interesante. Este también creciendo. Valera en 88. Riquelme sí un poco quedado. No entiendo Valera por qué. Pero bueno, Riquelme. Valera debería tener menos potencial. Bueno, pero en fin. O debería estar más parejo con Riquelme. Pero ahí se quedó, muchachos. Nada que hacer. Este chico ya como un suplente. Pero pues nada, muchachos. Una plantilla espectacular. Y espero que tengamos un gran o una gran jornada de Champions. Finalicemos esto. Chicos, esta sería o la próxima sería la quinta temporada. Yo creo, muchachos, que podríamos traernos la Champions. No estoy muy seguro. Pero podríamos traernos un torneo de Champions. Quinta temporada. Creo que sí es la cuarta o la quinta. Yo no sé en qué temporada ando. Pero más o menos debe ser como la quinta. Y veremos qué sucede. Esperemos que no la traigamos, chicos. Nos vemos al final. Nos vemos en la próxima temporada porque sí me voy a hacer buenos fichajes. Vamos. Esperemos que tengamos buen presupuesto para traer buenos fichajes. Torneo de invitación. Creo que lo voy a rechazar. Muy bien, chicos. Vamos a darle inicio a esta temporada en donde estamos o vamos a participar en Champions. Y hemos traído a Matteo Longstaff. Tiene números muy, muy bonitos. Realmente está muy, muy chévere este señor. Tuvo un valor de 16 millones 579. Valoración global. Potencial de entre 85 y 87. Y es un inglés. Bueno, no encontré españoletes. Continuemos. Otro de los fichajes importantes fue este señor, Thiago Dejalo. Digámosle así. Dejalo. Dejalo, Thiago. Tuvo un valor de 15 millones 500. Tiene valoración global 78. Es un defensa central. Es un portugués, obviamente. Y tiene una valoración de entre 80. Perdón, un potencial de entre 85 y 87. Lo cual es bastante bien. Hemos prestado a este señor de 34 años, Jonathan Doriado. Y también hemos prestado al otro portero, a este joven. Nuestra joven promesa la hemos prestado al Bradford. Vamos directamente a ver qué nos encontramos en la Champions. ¿Cuál es nuestro grupo? Muy bien, chicos. Este es nuestro grupo. El H, exactamente. Compartimos grupo con el Bayern 04, el Milan y el Ajax. La verdad no lo veo tan complicado, pero las cosas se pueden poner difíciles. Veamos cómo está o cómo nos va en el primer partido. Debutamos. Me imagino que es la primera vez que el Real Racing Club de Santander debuta en Champions y debuta de visitante y ganando. Qué bien. Segundo partido, muchachos. Somos locales. Recibimos a los alemanes. Recibimos al señor Kavers. Kavers, sí señor, que salió y empatamos. Partido duro. Tenemos a Riquelme lesionado. Eso no es bueno. 2-2, me imaginé. Regresamos nuevamente ante el Milan, pero esta vez somos locales y perdemos. Vaya, vaya, vaya. Veamos qué sucede contra el Ajax. 4 por 1, qué bien. Finaliza por aquí la fase de grupos. Veamos qué pasa contra el... Perfecto. ¡Perfecto! Octavos de final, chicos. Vamos contra el Leipzig. El Dortmund recibe al Milan. El City al Real Madrid. El Atlético a la Juve. El Bayern a los Spurs. El PSG al Liverpool. Inter Barcelona. Nápoles. Chelsea. Nosotros vamos a un partido importantísimo. 3 por 0 al Leipzig. De nuevo ante el Leipzig. Veamos qué sucede al Leipzig. 2 por 2 y avanzamos. Así quedaron los cuartos, chicos. El Liverpool va perdiendo ante el Atlético. El Nápoles ante el Bayern. Nosotros visitamos al Milan y el City recibe al Barcelona. Veamos qué podemos hacer de visitantes ante el Milan. Milan, Milan. 1 a 1. Con de visitante vale por 2. Muy bien. Veamos. En casa, en casa, en casa. 3 por 0. ¡Qué locura, chicos! ¡Qué locura! Así quedaron las semifinales, chicos. Recibimos al Atlético de Madrid y el City al Bayern. Veamos qué sucede en nuestra propia casa. Atlético de Madrid. 1 por 0. 1 por 0. Resultado flojo. Muy bien, muchachos. ¿Qué sucederá? Vamos ganando. 2 por 1. Quedaríamos 2-2. Pero el gol de visitante creo que nos asegura el paso. Sí, señores. Muy bien, chicos. Finaliza la temporada. Solo nos resta el partido de la final, que la tenemos ante el Manchester City. Como pueden ver, muchachos, 106 puntos, campeones absolutos de la liga. Veamos si tenemos otros torneos. Copa de España, como pueden ver, para el Atlético. La Supercopa para el Liverpool. Nosotros vamos a disfrutar este torneo. Esta se la ganó el City, el United, perdón. Y, bueno, no hay más, chicos. Solo nos llevamos hasta el momento el trofeo o el torneo de la liga. Venga, déjenme ver una cosa. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. Un invitado muy especial. El Racing, por allá de primeras. El Deportivo, el Girona y el Granada. Veamos dónde está la América. No está por aquí. Veamos, goleadores. Tenemos uno en la Champions, como pueden ver. Tenemos a Carranza. No, no tenemos más. Tiene 10 tantos en 12 partidos. Muy bueno, muy bueno este delantero Carranza. Y en la Liga Santander tenemos a Riquelme con 26 goles en 34 partidos. ¿Qué más tenemos? A Carranza también con 23 goles en 35 partidos. Excelente. Y Valera con 15 tantos. Muy, muy, muy bien por nuestros muchachos. Qué gran campaña ha sido esta. Veamos el crecimiento de los jugadores. Aquí, como pueden ver, chicos, Maximiliano con Maximiliano. No es Maximiliano, es Maximiliano. Maximiliano, potente portero. Me gustó muchísimo. Por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver. Este señor, brutal, brutal. Este chico hizo dos tantos incluso. Este Buñuel también, Buñuelo. Este chico, 3%. Bagnoman con 4 tantos, 87. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este Lois, brutal, chicos. 90 para Lois. Este también, 6 unidades. Fueron los, junto con Dejalo. Fueron los jugadores con más entrenamiento en este, bueno, en esta temporada. Y con muchos partidos, como pueden ver. Longstaff, muy a tener en cuenta este chico. Gómez, superando sus propios límites. Valera, todos estos manes. Brutal, chicos. Riquelme con 5 unidades. También tuvo bastante entrenamiento este chico. Y Carranza, la estrella. ¿Quién fue el goleador? 34 goles, sí, señor, a nivel general en el club. Veamos en lo financiero. 45% para este señor. 183 para Siberio. Riquelme con 57%. Este señor, ¿cuánto vale? 108 millones. Hidalgo, Valera, 118, 17%, 20% para este señor. 39 millones, 151%, 99 millones. ¿Qué jugadores tenemos, chicos? ¿Qué jugadores? Este señor, aún así, creció 51%. Ruiz, 33. Bagnumán, 61 millones por él. Ofrecieron 87 millones, pero no lo quise vender, chicos. 30, en esta no hubieron ventas, la verdad. 46%, 208% para Dejalo, que fue el que más creció. 121 para este señor. Por aquí, Zidane, 4%. Maximiano, 10. Y, bueno, este no tuvo crecimiento. Chicos, he optado por no tener tantos jugadores y me va mejor con el tema de los minutos, porque el no tener tantos, pues no te exigen tanto. Veamos el crecimiento del club como tal. Muy bien, el valor del club está rondando los 1.000 millones. 993 millones, 993 millones de euros. La proyección era 1.550, tuvo 365 millones. La verdad está costando mucho este club. Los ingresos en mercadotecnia, etcétera, etcétera. Le fue bastante bien. Aquí transacciones, venta de camiseta, la de Carranza, Riquelme y Valera, la delantera. Y iniciamos con un presupuesto de 57 millones y ahora mismo tenemos 26, pero tenemos una plantilla brutal, la cual para una siguiente temporada no necesitaría reforzarse en lo absoluto. Ahora sí vamos al partido y a unos saluditos en la previa. Creo que primero estaría bien una entrevista, a ver cómo manejamos la fatiga. Puede que estemos cansados. Está igual de cansados que nosotros. Trabajamos duro para llegar hasta aquí. Perfecto. Existe la posibilidad. Nuestro fútbol está lejos de ser perfecto. Hay una gran oportunidad de ganarles. Rindiendo con las exigencias de los partidos. Podrán seguir así. Debemos evitar cualquier distracción. Vamos a la cancha, chicos. Como pueden ver, chicos, este es, bueno, con el equipo que vamos a enfrentar con la titular. Obviamente no tenemos más. Tenemos los poquitos recambios que quiero que miren esto. Tenemos muy poquitos jugadores, miren. Pues creo que es lo suficiente apenas para afrontar este reto. No tenemos problemas de minutos ni nada por el estilo, chicos. Vamos a darle inicio a esto. Nos vemos en el terreno de juego porque esto se pone increíble. Brutal, 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 chicos. Vamos a enviar un saludo rápidamente. Mirko Lucero. Esto fue comentarios que dejaron en una publicación con respecto al modo carrera full que se viene en el canal. Chicos, un modo carrera con el Wolverhampton. Polémica, bastante, bastante polémica con lo que fue el modo carrera del Aston Villa. Porque pues querían a Aston Villa, otros querían Wolverhampton. En fin, hubo mucha controversia con esto, pero al final tocó hacerle caso a la democracia, chicos. Y la democracia dijo que ganaba o que el modo carrera era con el Wolverhampton. Aunque yo quería... Bueno, cualquiera de los dos. La verdad, ambos me gustan mucho. Aunque la plantilla de Wolverhampton me gusta mucho más, ¿no? Pero cualquiera de los dos hubiera estado bien, ya que el Aston Villa pues tenía problemas o tiene problemas en la tabla. Queríamos darle la mano, pero bueno, al final el Wolverhampton ganó y con ese se hará el modo carrera. Entonces por aquí hubo mucha polémica. Pienso que es mejor el Aston Villa después de todo el Wolves. Ya tiene un gran equipo. Es lo que dice aquí su nombre, son signos de interrogación. Micro Lucero me da algunos fichajes. Un saludo muy grande. Víctor y Eric Arenas dice, respeto tu decisión, bro, pero igual está bueno el Aston Villa. Bueno, muchas gracias. Ficha portugueses, me dice Pedro Gutiérrez. No sé por qué están tan interesados en que fichemos portugueses en el Wolves. Supongo que es porque el técnico es portugués. Ya veremos qué podemos hacer. Tengo portugueses. De aquí, de este mismo modo carrera, podemos sacar un par de portugueses interesantes. Ángel de la Rosa, entonces, ¿para qué haces encuesta? Mejor toma el equipo que querés y listo. Y luego se ofenden, en fin. Gracias Ángel. Bueno, tu opinión es muy válida. Iré revisando posición por posición. Este comentario lo dejó Pavlovsky, 30-31. Un comentario bastante largo donde me recomendó jugadores que voy a tener muy en cuenta. Gracias Pavlovsky. Con Coca-Cola, 30-31. Sebastián Dolande. Oye, bro, un fichaje muy bueno sería Joao J. del Benfica. Es súper buena. Tiene 73 de valoración. Me dice Sebastián. Bueno, ya entraremos en ese. Para los Wolves falta un creador de juego. Gracias David. Un saludo muy grande, chicos. A todos ellos. Muchas gracias por sus fichajes. Muy atentos porque se viene esta misma semana ese modo carrera. He decidido cambiar la cámara, chicos, para estos juegos. He estado ensayando esta cámara y me ha gustado bastante. Porque como dije anteriormente, ya sé mucho que no jugaba al FIFA, que no jugaba a fútbol, chicos. Y por eso quiero crear un modo carrera full para volver a jugar al FIFA. Y estaba fuera de lugar. Para volver a jugar al FIFA, chicos. Y ensayaba esta cámara. Me la recomendaron y me parece que está bastante buena en la cooperativa. No sé qué tal les parezca a ustedes, pero hay más claridad en el terreno de juego. Podemos ver mucho mejor. Muy bien. Concentraditos. ¡Concentraditos! ¡Ay, no puede ser! ¡Qué pase tan ridículo! Y no entiendo por qué mis jugadores no lograron interceptarlo. Miren, miren, miren el pase. Se va. Leroy Sané. Bueno, el pase no es que sea tan ridículo. El ridículo o la ridícula fue nuestra defensa que no lo vio. ¡Ay, qué golazo! ¡Qué bien le pegó! ¡Qué bien vio la oportunidad! ¡Qué bien, chicos! ¡Excelente! Estuvo complicado. Estuvo por... Bueno... Estuvo difícil la cosa, más bien, ¿no? Miren esto. Perfecto. Pero le pegó. ¡Maravilloso! Nuestro, Sergio Gómez. Chico que está con nosotros ya hace varias temporadas. Y está... Bueno, es de los mejores, ¿no? Obviamente es de los mejores. Final del primer tiempo. Vamos al segundo rápidamente. Veamos. 54 de posesión para nosotros. 46 para ellos. Precision en los tiros. 100% para cada uno. Y 89% de precisión en los pases para ellos. ¡Ay, nos salvamos! ¡Nos salvamos, chicos! Final, chicos. Esto se puso feo. Excelente. ¡Ay, qué golazo! ¡Qué bien, muchachos! ¡Por fin! ¡Qué sufrimiento! ¡Dos por uno! Aunque hay que reconocer que está jugando bastante mejor él. El City tuvo mayor posesión de balón. Pero miren, aquí nos ayudó un poco la suerte realmente. Buena sola suerte. ¡Increíble! ¡Muy bien, chicos! Así está la cosa, señoras y señores. ¡Dos por uno! Final del primer tiempo, chicos. Se pusieron bravos los ciudadanos. ¡Final, chicos! ¡Qué difícil! ¿Y qué pasó? ¿Qué se hicieron los jugadores? ¿Estaban aquí? ¿Lo puedo jurar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Estos bugs del FIFA. Y aquí no puedo hacer absolutamente nada. Porque no aparecen. A ver. ¡Ah! ¡Diablos! ¡La embarré! ¡No puede ser! ¡No lo dejé en la celebración! Pero bueno, como vieron, chicos, se desaparecieron los jugadores. No tengo idea dónde se fueron. Pero bueno, dos por uno. Ganadores absolutos. Espero les haya gustado esto, chicos. También espero me hayan disculpado por la cantidad de cosas raras que pasaron en este reconstruyendo. Pero bueno, en fin. Empezamos con un equipo y terminamos con otro. Chicos, de mi parte no es más. Espero les haya gustado el video. Espero lo comenten. Dejen un poderoso like. Déjenmelo en los comentarios, por favor. Fichajes para el Wolverhampton. Y muy atentos porque se viene esa serie. Pero esa es full. Esa es partido tras partido. En esa nos vamos a divertir muchísimo, chicos. Sin más poderoso like. ¡Adiós!